Cuando sientas que en tu alma hay poesía y surgen versos y que somos una esperanza que te agita el corazón cuando sientas que a tu cuerpo lo sacude un temblor nuevo y que no te viene el sueño por pensar solo en su amor cuando sientas mariposas que en tus panzas están volando te estarás enamorando como un gil igual que yo cuando sientas que no pasan los minutos ni las horas que te faltan para verla y como un loco extrañás cuando sientas que no deja de dar vuelta en tu cabeza y no hay otro pensamiento que en ella tenga lugar cuando sientas que a su lado pasa el tiempo así volando te estarás enamorando como un gil igual que yo el amor cuando te entra ya no hay forma y es un hecho de sacárselo del pecho ni con un tirabuzón dame bola cuando sientas todo esto estás listo pero no hay nada más lindo y esta te la canto yo que mirarla a los ojos y tomándole las manos le digas como te amo nadie nunca te amará cuando pasen otras minas y ya no les des ni bola porque existe una sola que te llena de emoción cuando sientas que hay un yunque que te está exprimiendo el pecho de imaginar sus besos su caricia su pasión cuando sientas que esa piba solo al verla te ha alegrado te estarás enamorando como un gil igual que yo cuando sientas que antes siempre que te la dabas de macho hoy con esta ya no hay caso si te mira aflojas cuando sientas que te tiemblan como flan en las dos piernas cada vez que estás con ella y también te restamudeás cuando sientas estas cosas solo te irás avivando que te estás enamorando como un gil igual que yo